Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de ARK Survival Evolved Y hoy vamos a hablar sobre un tema que me habéis estado preguntando mucho por los comentarios Pero mucho, digo mucho y es cuando yo digo mucho, es mucho, 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 ¿vale? Y es el tema de ARK Prima Survival, ¿vale? ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir este mod? Este modo, esta cosa, ¿vale? En PS4, en Xbox One y en PC, ¿vale? No sé si está yo en PC, eso no lo sé, ¿vale? Yo creo que no, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar sobre la fecha de su lanzamiento No está muy lejos, está cerquita, ¿vale? Pero ahora vamos a ir a eso, ¿vale? Supuestamente esto, ya sabéis que yo llevo con ARK cosas así de un mes Me lo pillé para diciembre Pero supuestamente el ARK Prima Survival se iba a lanzar en diciembre, ¿vale? Junto a PS4 y bueno, ambas plataformas como puede ser PC Y aquí va a guan ¿Qué pasó? Pero no estaba todo bien hecho Y así que lo han retrasado Ahora, han estado hablando O sea, tu y te da bastantes tuits Están informando y están hablando de que ARK Prima Survival Va a salir para finales o mediados de febrero Es decir, este mes, ¿vale? Este mes de 2017, ¿vale? Febrero de 2017 Es posible, es posible, ¿vale? No está al 100%, ¿vale? Eso no lo ha puesto el tío 100% real, no fake, no clickbait, ¿vale? Eso no lo ha puesto, ¿vale? Si no, sería súper real Pero bueno, que ha anunciado, ha dicho el tío, ¿vale? El creador de esa cosa, de ese contenido, mod, lo que sea, ¿vale? No tengo ni puñeta idea, ponerme lo que hay Y así me informo, ¿vale? Porque ya sabes que yo llevo cosas sin de un mes, ¿no? Y yo informo de cosas que estén informando esto, ¿no? Los que están creando el juego, ¿no? Y bueno, dicen que eso Que va a salir para finales o mediados Entre comillas de este mes Y que bueno, les saldrá para las plataformas Como puede ser PC, Playstation 4 y Xbox One, ¿vale? Lo que no sé, ¿vale? Es si va a salir primero para PC Y luego un poquito después Como suele ser para eso Para Xbox One y para Playstation 4, ¿vale? No sé si va a ser así Si primero va a ser PC Y luego las plataformas, ¿vale? De consolas O va a ser todo en general, ¿no? Todo en común Y ese mismo día lo sacan, ¿vale? No sé si va a ser de esa forma De todas maneras tengo ganas Porque creo que pinta bastante guay Y ya os digo Si tengo tiempo Pues intentaré hacer una serie chula De todas maneras tengo la de Naufragado Así la retomo Que últimamente no tengo tiempo, ¿vale? Entre que estoy justico de tiempo Y el único tiempo que tengo es Para grabaros un vídeo Informarnos de esto de algo ¿Vale? Que es para lo que yo os digo O esto Estoy aquí para informaros Pues ya os digo No tengo más tiempo Porque ya os digo Tengo muchísimas cosas Que hacer al día, ¿vale? No solamente YouTube Y pues informaros sobre todo De este tema Que me habéis estado preguntando Muchísimas cosas Por cierto, si tenéis alguna duda Si queréis algún vídeo Como puede ser De algún dossier Si queréis más comandos ¿Vale? Que hay mucha gente Que ya os digo He puesto la página En la descripción En el último vídeo ¿Vale? Que ahí tenéis un montón De comandos Pero que yo Si yo tengo tiempo Y a mí eso no me cuesta ¿Vale? Pues hago otro vídeo ¿Vale? Pero tened en cuenta Que no lo puedo hacer cada día Porque no tengo tiempo Sobre todo lo grabo Los fines de semana Que es cuando tengo más tiempo libre ¿No? Y ya os digo Sobre todo eso Veniré a informar De este tema De Alprima Survival Que es para este mes Supuestamente para finales Lo van a sacar ¿Vale? Para, bueno Para esas plataformas No sé si primero será para PC Y luego Xbox One Y Playstation 4 Como todo ese tema Ya suele ser Como los DLC ¿No? Bueno, la actualización Entre comillas No son DLC Pero bueno Simplemente para eso Deciros eso Y aparte pues eso Que si tenéis alguna duda Me la pongáis en los comentarios Que yo suelo leer los comentarios Y a veces que no puedo responder Porque no puedo No tengo siquiera tiempo ¿Vale? Y estáis viniendo muchísima gente Y lo agradezco ¿Vale? Hoy ya Pues somos 9000 suscriptores Y es como Vamos Impresionante Lo agradezco de verdad Y de corazón Pero Ya os digo Entre que eso No tengo tiempo Y el único tiempo Que es Grabar el vídeo Y editarlo Y subirlo ¿Sabes? Porque A la hora de editar Es lo que más se tarde Y simplemente Pues es eso ¿Vale? Así que nada chavales Simplemente deciros eso Espero que os haya gustado Ya sabéis que os podéis dejar Un buen like Art Prima Survival Será Entre comillas Lanzado Para final de este mes Así que nada Simplemente Informar de eso Supuestamente Pues hoy Tendría que sacar ya En la plataforma De Xbox One Y Playstation 4 El DLC Que ya sacaron De Tech Tier En PC Hoy día 7 Y si no Pues ya mañana Subir un vídeo Diciendo ya Fecha 100% Confirmada Así que nada chavales Dicho esto Un saludo Y como siempre Nos vemos en la próxima Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!